Música ¿Cómo estamos gente del Youtube? El día de hoy vamos a agarrar y vamos a reaccionar A un video de Grifo y wey vamos a agarrar Y vamos a reaccionar a Yuta no se sabe Los combos, resumen Del último capítulo del manga Jujutsu Kaisen 262, maldita Sea jeje, dibujaste a Goyo Por 7 fucking páginas Y te enfermaste cabrón, te fuiste a la cama Ya está ya Ya no se le para al pobre gato wey Al pobre gato sí clope, pero no hay pedo No hay pedo porque tenemos que sacar al buen Grifo Que no se como lo hará Para resumir el Que no hubo nada No hubo nada del capítulo, fueron 7 páginas Y ni siquiera Es que es una locura, pero nada Vamos a agarrar, vamos a reaccionar, no olviden que el video estará en la descripción No olviden también dejar su like, comentar y suscribirse En el canal de Grifo y para apoyarlo Así que sin mail, la siunus, empecemos con la reacción Desde Yuta, teniendo que pilotear a Goyo O Kenyaku tendrá que hacerlo otra vez Hasta Itadori Viendo como sus esperanzas para ganar, se van directamente por el drenaje Hoy, en este video, te mostraré Como Yuta aprovecha el bug y se roba el loot de los dos más fuertes No hermano, que turbo Yuta agarrándose al Kenyaku Con Rika, no, todo partió la vida Y como es que Gege No puede disimular de que Sukuna es su marido Así que agárrense Porque empezamos con esta madre En primer lugar, empezamos el What the fuck, por qué puso un gato Capítulo con Yuta y Sukuna Utilizando la expansión de dominio Turísimo Y Tadori y Todo se quedan fuera del antro Y el dominio se encoge tanto Pero tanto Que perfectamente Podría ser el departamento del Pequeño John Dentro Hermano Estoy hasta la verga con lo del Pequeño John O sea, haciendo mucho Fui en Río con unos amigos Y un buen pana Shout out to my pana De la nada me enseñó los TikToks del Pequeño John Que es como una mamada de De construcciones, creo O sea, como Son TikToks como que construyen mamadas O sea, en cuartos súper pequeños Y le hacen, sí, súper práctico Y pones, no sé Un baño debajo de la cocina Es algo bien raro Son TikToks bien raros Pero me sorprende que el grifo Y también le salga esa mamada El dominio se nos explican dos cosas La primera Yuta practicó el intercambio de almas con Goyo Y solo por eso Sabe usar su configuración Y la segunda Es que Yuta No está al 100% de su energía maldita Porque no solamente Se está curando constantemente Sino que está piloteando un EVA Expandiendo su dominio Y hasta aguantándose las ganas de cagar Todo esto al mismo tiempo Abojada que fue esa parte Pero sí, huevón O sea Yuta ahorita no puede pelear A toda la potencia Porque anda Anda con Anda O sea, anda haciendo como Un culo de rituales malditos Al mismo tiempo Lo cual Aparte de sorprendente Es que también Está todo este caso De que Es que ¿Ustedes creen que maten A Yuta para el siguiente cap? Es que sería mucha mamada Sería mucha mamada Que hayan revivido a Goyo Y bueno Entre muchas comillas Lo hayan traído de vuelta Al campo de batalla Así No sea de la manera más práctica Pero loco Que lo hagan Y que luego sea como No, pero No, no, no Púrpura Y puta Le tiró un púrpura A Itadori sin querer O sea No mames Estaría Estaría feo eso Estaría feo O sea No Se siente un Es que no sé Me traen las mismas vibras Como las últimas Fucking peleas Que viene alguien Y dice Sukuna me la puede mamar Pero bien mamado Y el siguiente capítulo Sale partido a la mitad Como mi tío Cuando me dejó México A lo cual se nos establece Que en tan solo 3 minutos La pelea de dominios Terminará Sukuna piensa Debo acabar con Yuta Antes de que se acabe el tiempo Que si no Me van a papiar Y van a jugar El juego de la galleta Con mi cuerpo Como mi tío Yuta piensa Ya fue 3 minutos para Sukuna 1 minuto para vaciar Las cuentas bancarias de Goyo Y el último minuto Para Maki No weón No No weón Yo viendo como Goyo Se volvió un fan De Grifo Y no man Listo que sos Yuta Yuta Ya con 80 mil dólares En la raja Comienza a cascar el azul Con la movida de manos Más innecesaria del planeta A lo cual Sukuna responde Mi compa Que bonitos ojos tiene Yuta se saca de pedo El mes del orgullo empezó Con todo A lo cual Sukuna le pregunta Si sintió la brisa La que le mete una verguisa God damn Hermano Yuta en vez de tirarle Un púrpura en la jeta Se puso a boxear Con el tipo que tiene cuatro brazos Aprendí a pensar Yuta se saca de pedo Porque no sabía que Sukuna Podía usar El dominio simple Y al mismo tiempo La expansión de dominio A lo cual Sukuna responde Que ellos no se sabían Ese chisme Porque lo usó Cuando él y Goyo Se encerraron En el anterior dominio A lo cual esto No tiene Exacto Pero sentido O sea Nos plantean de que Yuta no puede ver Los recuerdos de Goyo Pero o sea Kenyaku si podía ¿No? De sus cuerpos O no Y aparte A ver Si no lo hizo A ver Se plantea de que Ahorita lo dirán seguramente Cómo aprendió Pero se me hace muy raro Eso de que no puede recordarlo En primer lugar Yuta al estar en el cuerpo de Goyo No Es un fucking Eva No tiene como el Eva 01 El cuerpo de Goyo No solamente tiene acceso A sus cuentas bancarias Sino que obtiene la nube Con todos los recuerdos de su vida En teoría Por más que Yuta No haya visto la pelea En 4K Él ya debería saber Todos los movimientos Que hizo Sukuna En dicha pelea No tiene sentido alguno Que lo agarre con la guardia baja O sea Para ver la pelea de Sukuna Y Goyo No tuvo tiempo Pero para ver 10 Trabajos De Ghetto Bautizando Goyo Ahí sí estaba Ah Para eso sí se acuerda Ah Necesito buscar En la memoria De mi sensei Algo que me Que me ayude En esta pelea Y hermano No sé pues Eh Se recuerda A fucking Ghetto Y Goyo Con el audio De Boa Esponja De ¿Qué haces calamardo? Oh mira Hasta canra y borra Me imaginé A Choco Toda mal viajada Pasando por el baño De hombres Y oyendo Los cogera La verga Sale nuevo video Chavales Pase drag boy No mames Eh wey Pero podría pasar O sea Quien sabe Tranqui Pero ya pronto Hablaremos de eso Cambiemos de plano A la morgue De los hechiceros Que misteriosamente También es una secundaria Acá podemos Oye no me ha puesto A pensar eso Loco Es verdad Es verdad Que los Los No Que turbio Que turbio En una secundaria Haya también Una fucking morgue Que Rick está chillando Porque Yuta Estiró la pata A lo cual Semaki misteriosa Está esperando Que Rick se duerma Para robarse El cuerpo de Yuta Huevo no jodas Que se quedó sin video A los dos medios No era broma Huevo literalmente Pendejo no dura nada O sea Huevo tuvo que dibujarnos Siete paneles de gollo Y ya está Murió Ripió Se va a ir él Antes que su abuela Abuela de Francia Se va a quedar Sin los terrenos Y anda totalmente enfermo Jaja ese wey Pero no Jaja ese wey No hay pedo Porque yo les voy a hacer Una recreación De cómo terminará el capítulo En primer lugar Yuta y Sukuna Siguen peleando E Itadori se vuelve negro Sin razón aparente Soy ese Te la agarré del huevo Rica Hola Nessie Wow Le agarré del huevo Destello negro Destello negro Pero llegan a un mutuo acuerdo Se besan Y comienzan a hacer el amor Wey Tú quieres que te bajen el video ¿Verdad? No Wey ¿Cómo se le ocurren Esas mamadas? ¿Qué clase de pendejo Hizo de gollo? Sukuna Por favor Puta madre Fui yo wey Fui yo No No Wey Oh shit Me puse muy morra Accionador Pendejo Me olvidé que yo salí En el video Cabrón Oh shit It's true wey Nah Que pendejo wey No wey Siempre espero en lo inesperado Papos Siempre espero en lo inesperado Es que wey También imagínate wey Estás en media pelea Y de la nada Le agarras la tula wey A tu enemigo Yo me mal viajaría wey Es como Es como no wey Es como Si te hicieran bullying Y de la nada Empiezas a gemir wey No mames O sea Yo soy el bullying Me voy wey No mames wey Pinche No me toques a la verga Literalmente soy ese Reviva mis amigos Ya te le he mamado wey Gente perdón wey Perdón Yo no pedí Yo no pedí Hacer estos videos wey Los videos me mandan a hacerlo Obligué a rica a mirar Pendejo Ay wey Es que encima Encima como improviso Todo no me acuerdo A la verga Editadori celebra Que ahora puede decir La palabra más graciosa del mundo Oh no Y revive Todos sus allegados Itoji Y Kashimo El fin Es descanonizado del man No puede ser Y todos bailaron felices Mientras sonaba El autora de 4 minutos No jodas que si lo uso No jodas que si lo uso No jodas que si lo hizo cabrón Man son 4 minutos Osea no voy a no verme la otro wey Osea Es parte del video Me vale verga Lo veremos en por 2 Y ya wey Y ya Y ya Y es eso No puede ser Ven lo Ven lo que hiciste Jeje Hiciste que El fucking Youtuber de Jujutsu Kaisen Más grande De Mi colonia ¿Qué es esto wey De verdad No jodas que Wey Hay un chiste al final Nah pues nos lo vamos a ver todo wey Me vale verga Osea nos lo vamos a ver todo Y baila lento Flor Relleno de calidad Pero mamón Ahora que me acuerdo Nosotros Nosotros grabamos Más que esto Osea Siquiera le puedo haber metido Un minuto más wey Le puedo haber metido Un minuto más De este hijo De su madre Osea me tiene a las 12 De la mañana Grabando Para eso wey No mames Quédate callado Mirando al frente Hasta que termine No wey No wey Porque eso suena Más que un chiste Suena que vas a usar Esa imagen Para algo más raro wey 4 minutos De bailar wey Se arde Me arde Me arde mucho No wey Pero Chile Estuvo muy gracioso Estuvo muy gracioso Grabar con el nano De hecho hasta Aparte grabamos Otros videos Que lo suben El canal de VR Yo Supongo que le va a tomar Su tiempo En jalar En views Yo digo que Voy a tener que Hacer que Saber como tal Le va en tiktok Y tal Ustedes saben como es El tema del algoritmo Wey Por más que tú Suas un video Que creas que jale Pues si llevas 10 videos De cocina wey Y luego subes uno De deportes pues Para que youtube jale Las views Va a estar interesante Pero Si wey La verdad He disfrutado mucho Grabar con el nano Con griff Con floji Así que Nada Va a ser interesante Va a ser interesante Ahí mamen Avísenme si quieren Que traiga el pendejo Griff En más videos wey Que hasta ahora No he publicado ninguno Donde esté Pero Ah se viene gente Se viene Se viene Se viene Se viene pig chavales No mames En serio 4 fucking minutos Que mierda El gato Jules se enfermó Pero pues si Y nada Yo me veo Toda la otra Porque En por dos Porque Bueno en serio No añadió Nada Pues nada gente Muchas gracias Nando y Cedra Por ayudar Va a salvar el video Que salvar Bueno gente Palabras de griff Palabras de griff Salve el video Que quieren que haga Yo no pedí ser El padre De mamar Me tos Espero les haya gustado Esta reacción Si quieren decir No me van a agarrar Dejar su like Comentar Suscribirse Recuerden que pueden Apoyar al buen griff Y también apoyen Al nano Osea no mames Estuvimos así Jalando en plena noche Y pues también Que pueden apoyar El canal de VR Ahí pueden buscarme Como Cedra Gasecas Si he subido De todo un poco La verdad A veces subo un toque Lo que me sale la polla Pero si es que veo Que los videos De Jujutsu Le da chido Pues puede que suba Más seguido Hay bien jocosos Bien hilarantes Así que si voy a apoyo Os agradecería mucho Hasta reacciono A mis propios videos Pinche Economía No puede ser Que los videos Más vistos De mi canal Sean Del canal de reacciones Sean reaccionando A mi mismo Pero bueno Nada gente Apoyen al griff Apoyen al nano Eso sería todo por hoy No olviden dejar su like Y suscribirse Que eso me ayudaría Un montón Mi nombre es Cedra Y nos vemos Y nos vemos en otro video Y vamos Pon una calaca Editor Pon una otra Nada No te creas Oh si No Nada No te creas Adiós O si Despedes Me despides Al youtube No 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 Gracias por ver el video.